La iguana.tv. Diez años de verdad. Las palabras fueron claras. Se robó. Verbo robar. Hacerse de lo que no es suyo. Y ese verbo lo acabamos de encontrar en la mismísima boca de Petro, en la mismísima alocución de Petro. Porque sí, escondido tras la supuesta lucha contra una supuesta dictadura, un grupúsculo de malvivientes robaron al pueblo venezolano, con efectos en este caso de monómeros contra el pueblo colombiano. En todo caso, hay que decir que el 9 de agosto, solo dos días después de haber asumido el cargo, Petro admitió que la situación de la compañía venezolana, así lo dijo, es compleja. Porque está, lo vuelvo a citar textualmente, casi quebrada. Y el régimen de sanciones impuestas por Estados Unidos a la industria petrolera venezolana podría comprometer aún más su funcionamiento. Tras este posicionamiento público, el 10 de agosto, la superintendencia de sociedades, supersociedades, por sus siglas, anunció el levantamiento de la medida de intervención que impuso sobre la productora de fertilizantes. La medida se justificó a partir de su escasa salud financiera y las numerosas denuncias de manejo doloso de la que ha sido objeto desde que empezó a ser administrada por personeros ligados al fantoche de Guaidó. Una investigación del portal La Tabla, que ha hecho un profuso seguimiento del caso, reveló que si bien el anuncio se hizo el 10 de agosto, la decisión se tomó formalmente el 5 de agosto, cinco días antes, durante las últimas horas del gobierno de Duque. Vamos a mostrar, por favor, el hilo de los tweets de la tabla. Ahí lo tienen ustedes en sus pantallas. Dice, confirmado levantamiento de medidas de control sobre monómeros. Este proyecto comercial clonó estructuras de mercadeo en monómeros en 2021. Mostremos, por favor, el siguiente texto. A ver. La medida de la superintendencia de sociedades que exonera a la petroquímica venezolana en Colombia fue notificada el martes 9 de agosto con el fin de proyectarla como si hubiera sido tomada en el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, su fecha real es del viernes 5 de agosto. Sigamos, por favor. La actuación expone un empleo instrumental de la entidad de supervisión de las sociedades por acciones. En agosto de 2021 la intervención se hizo para degradar la compañía y robar talento humano. Unos 200 gerentes abandonaron monómeros. Esto se lo debemos a la investigación de la tabla.